Y en este segundo bloque le mostraremos los nuevos camiones híbridos de la marca Mercedes-Benz del modelo Atego. Nombrado camión del año en el 2011, el Atego de Mercedes-Benz ya fue presentado en el Salón Internacional del Vehículo Industrial IAA 2010 en Hannover, Alemania, con la idea de lanzar al mercado camiones que no estén ajenos al proceso de adaptación, con motores más económicos y con menores emisiones de CO2. Amigo Camionero te muestra lo mejor de la vanguardia aplicada en tecnología mecánica, con visión ambientalista que Mercedes-Benz prepara para el mercado europeo y para que tengas los detalles de este camión modelo. El nuevo Atego, en su gama de motores, que oscila entre 129 y 286 caballos, tiene una versión híbrida que combina un propulsor diésel de 218 caballos y un motor eléctrico de 44 kW, alimentado por baterías de ión litio. Esta innovación permite un ahorro de hasta el 15% de combustible en comparación a otros motores de igual potencia, algo favorecido sobre todo por aplicar el sistema Start & Stop, que detiene el paso de combustible cuando el camión está detenido. El Atego BlueTec Hybrid tiene sistema autónomo, a tal punto de no depender de ninguna estación de carga o cable, aunque la tecnología agrega un sobrepeso al camión de 350 kg, en comparación con el Atego 1222 convencional. Es un sacrificio que los constructores de Mercedes-Benz proyectaron al entender el crecimiento constante de las grandes ciudades, con el aumento de la urbanización y las necesidades crecientes de la población de un transporte de sus productos hasta el punto final, hasta el domicilio. Sin embargo, los directivos de la marca señalaron que el principal problema de esta tecnología híbrida es la brecha del costo que supone la adquisición de estos camiones, que gira en torno a los 50.000 euros en comparación a un camión de combustión interna. Pese a esa barrera, el Atego, camión del año en el 2011, alcanzó el galardón y aplastó con 123 votos a sus acompañantes en el podio, y donde el jurado tuvo en cuenta el nivel de innovación en los apartados de economía, emisiones, seguridad, confort y comportamiento. Hoy el Atego pasea silencioso por las calles de las ciudades europeas, con su motor diésel compacto y ligero de 4 cilindros OM924LA. Tiene una cilindrada de 4.8 litros, desarrolla 160 KWD, que equivale a 218 caballos a 2.200 revoluciones por minuto, y puede entregar un par motor máximo de 810 Nm entre 1.200 y 1.600 revoluciones por minuto. A esto se añade un motor eléctrico refrigerado por agua, con una potencia máxima de 44 KWD y un par motor máximo de 420 Nm. Se trata de un motor trifásico de imanes permanentes, que se monta entre el embrague y el cambio automático de 6 velocidades Mercedes-Benz G85-6 con caja de cambio de la marca Tegygen. Sin embargo, lo que enamora del Atego es su arranque exclusivamente con el motor eléctrico, donde la propulsión híbrida asista al motor diésel convencional, especialmente durante la puesta en marcha del camión y en las fases de aceleración. Por ejemplo, el Atego arranca siempre suavemente solo con el motor eléctrico, mientras el motor de combustión permanece al ralentí. La buena capacidad de aceleración del camión se debe al hecho de que el motor eléctrico puede entregar un par motor máximo desde el primer giro de las ruedas y no a un número de revoluciones más elevado, como sucede en un motor de combustión. Si se precisa potencial adicional durante la marcha, por ejemplo al ascender una cuesta o al acelerar con fuerza, el motor eléctrico asiste brevemente al motor diésel, siempre que lo permita el estado de carga de la batería, todo en centésimas de segundos y, obviamente, de manera automática y silenciosa. El vehículo básico cumple ya los requisitos de la normativa de gases de escape EEV, vehículo ecológico mejorado. La masa máxima autorizada de 11.99 toneladas le sitúa en una categoría especialmente apreciada de los camiones de reparto en Europa y le permite utilizar las autopistas alemanas sin pagar peaje. El motor eléctrico recibe la energía necesaria de baterías de ión litio potentes y de gran capacidad que se recargan con la energía cinética recuperada al frenar, momento en el que el motor eléctrico trabaja como un generador que convierte la energía del frenado en electricidad y la almacena en la batería hasta alcanzar la capacidad máxima. Lo mismo sucede en régimen de retención, mientras el camión rueda con una marcha acoplada y el conductor levantó el pie del acelerador, ahí un convertidor eléctrico transforma la tensión continua de la batería en la tensión alterna que necesita el motor eléctrico. En consecuencia, disminuyen considerablemente el consumo de combustible y las emisiones de gases nocivos, los peatones y vecinos se benefician con menor nivel de ruido. Estos aspectos enorgullecen a los constructores del Atego, camión que es imponente con un sistema de parada y arranque, que apaga automáticamente el motor diésel cuando no es necesario y reduce el ruido a una sutil brisa que estela su paso por el camino. Atego Bluetech Hybrid Tecnología vanguardista europea de la prestigiosa Mercedes-Benz Y lo tuviste aquí en tu programa preferido que te entrega siempre lo mejor del inmenso mundo del transporte y la carga. Amigo Camionero ¡Suscríbete al canal!